Miren quiénes están acá, la pareja del año, de este año Somos los personajes Pero hoy son amigos, no más Solamente amigos, permítame Ajá, ahí estamos Solamente amigos, nada más De veras, de veras Mira, Tilingo, como que no quieres cámaras hoy, va ¿Qué te está pasando? No sé por qué ¿Te pueden regañar? Sí, no solo a ellas Ah, vaya, o sea que hoy estás así como No, no solo amigos, sí O sea que hoy tenés dueña No Cuéntanos No, es que yo veo que Tilingo como que se está apartando un poco de la cámara Como que no quiere cámaras hoy Es que como el esposo de ella le será ella en celular Ah, eso es todo No, tiene miedo pero no sé qué es Pero no será que tu chica No Ya no tienes nada con ella, ya no hablas con ella Por gusto Ajá, pero y no hay Cuando te ve tomado es cuando ella sufre Y ella se descontrola ¿Sí o no, Betty? Sí ¿Verdad, Betty? Pero ahora ya me siento viendo ¿Ya te sentí mejor? Sí Te veo algo débil, Betty Algo así de caída, algo así como débil, no sé Es que no estoy tomando nada para la anemia Ah, ya En el hospital no me dieron nada para la anemia ¿Y las pastillas que te dimos te las terminaste? Sí Sí, sí las terminamos Ah, porque acordate que dos días antes de que fueras allá al hospital te las dimos ¿Qué las hiciste las pastillas? No, pero la primera vez que me ingresaron ¿Sí? Yo me las tomé Ya, ya se acabaron Sí ¿Necesitas otra dosis? Pero lo que compré es rábano yodado Dije que bueno ¿Rábano yodado? Rábano yodado Ajá Pero y las que tenías, las que te compramos no te caían bien No, como que no me caían bien Ah ¿Necesitas algo más fuerte? No, como se llama? Una vitamina para la cabeza ¿Para el cerebro? Para el cerebro Para que me levantes, porque sí, como usted dice, a veces me siento como débil para subir en el bus Para meter para arriba Ajá Sí, Betty, tienes que cuidarte, oye, porque no está muy bien, yo te veo cuando está muy bien Puedes caer ahí cuando vas caminando, algo así, ¿verdad? Sí, sí, ajá Mira, ahora andaba metiendo la venta, pero en el mercado ya me le iban quitando la venta Quería suerte en mi venta, amigo Ajá, ahí está la venta de Betty ¿Qué tal? ¿Ya vendiste casi todo, Betty? Es que ayer me compré la venta, como le dije ayer, ya me había pensado para cubanas, pero no, la publicidad ya me había pensado para 10 mil tíos y 15 mil Y me he pensado ayer, con lo que vendí ayer, ya está bien Ya, ajá Ah, pues, pero vendiste algo ayer? Sí Sí Primero dijo que vendas hoy, va? Sí Ajá ¿Qué? ¿Orejo tiene ya? Sí Sí Ah, tenés que tener cuidado, ¿ya? Sí, sí Y todavía, pero ya, 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 con ganas, con ganas de trabajar, de meterle con todo, al emprendimiento Ayer estuve anduve viviendo Anduviste también, pero ayer no se vieron, ¿ustedes? ¿Cómo no? Ah, ya Ayer, porque no lo vi La blanquita fue que lo regaló para comprarme Ajá Ajá Ajá, ya Bueno, vamos a ver qué tal, ¿verdad? Entonces, me alegra que ya estés acá, saludos te mandó, con cariño, un abrazo, un beso, dice de parte de Catalina Martínez Entonces, eh... Ajá Y, este... ¿Te duele? ¿Te duele? ¿A veces? Es que no está bien, Betty, yo siento que Betty no hubiera venido todavía, ¿qué pensaste, Lina, acerca de eso? Es que ella se aburre de estar en la casa Sí, también, no, 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 no... ¿Por qué le estaría encerrada? Se enferma más uno, pienso yo Entonces, ella ha salido a la rebúsqueda Solo que no te vemos bien, no te vemos recuperada todavía, Betty Está recuperadita de una, de un, de un, de un, de un aspecto, pero estás mal en otro Así que, vieja, como no tenía dinero, dije, voy a ir, tal vez, ven, o tal vez... Tal vez, como... Mira... Tal vez me mandan, dije, yo, pero nadie me ha dado Ajá Díbeti Pero, verdad, eh... Yo les pido, de favor, a los dos, que se cuiden Que se cuiden Sí, porque, eh... Cabal, pero... Imagínense, este tilín empieza a tomar de nuevo No, ya no... Ya no venís con esas, con esas intenciones de tomar No, ya no te vas Este año, ya, año nuevo, vida nueva Vida nueva Ajá, y con Betty Así es ¿Y si viene la otra? Fuera Medio Chileo Ah, ¿para qué quieres volver? Si lo nuestro terminó Ajá, ¿de veras? O sea, o loco que estoy aquí No, no es eso Me dicen el mil amores Aquí estamos. Bueno, qué bien, qué bien. ¿Qué proyectos hay hoy? Sí, meterle con ganas este año. Tratar de ver que las cosas salgan bien, ¿verdad? Darle ganas a la vida. Así es. Con Dios. Con Dios más que todo. Betty, vamos a continuar con el proyecto de... De la Biblia. Ajá, cabal, de la Biblia, de... Acuérdese que la palabra dice, esfuérzate y sé valiente. Como estuve con Moisés, estaré contigo todos los días de tu vida. No se apartará de ti este libro de la ley. Sí. Meditarás en ella de día y de noche. Para que todo te salga bien. Sí. ¿Verdad? Así es que hay que esforzarse. Esforzarse significa trabajar de buena manera. Esforzarse significa tratar de no buscar las cosas que nos hacen daño. ¿Verdad? Las cosas malas, cosas... Ajá, no sé. Tratan de comprenderse los dos. A los dos le va este mensaje, a los dos. No le va solo a Betty, sino que a los dos. Hay que esforzarse en la vida. ¿Verdad? Así es de que, por favor, pónganse las pilas ahí, Betty. Yo sé que pueden lograrlo si se lo proponen. No. ¿Verdad? No. No. Ajá, cabal, cabal. Entonces, todo lo podemos hacer, que nos fortalece. Claro que sí, sí. Así es. Primero a Dios, Betty, vas a salir adelante. ¿Verdad? Primeramente a Dios, todo va a salir bien. ¿Verdad? Y hay que tratar de buscarle lo más que se pueda a Dios. No dejarlo. Es que buscar a Dios no es solo el diente en labio. Buscar a Dios es como alcohólicos anónimos. Uno va a los alcohólicos anónimos seguido, seguido, seguido. Es como para no caer. Entonces, uno busca a Dios constantemente para tratar de mantenerse, mantenerse ahí. No, ahorita es porque mi hermano me está yendo a ir a la iglesia. Ajá. ¿Deberían de ir a los dos a la iglesia? Sí. ¿Qué les parece si van a los dos? Llévate a Betty a la casa y van a los dos a la iglesia. Ya la viene la primera vez. Ajá. Ya fue la primera vez. Ah, por lo menos allá hay culto hoy en la noche. O por lo menos individualmente. Va Betty que vaya allá a su iglesia de allá. Y Tilín a su iglesia. Sí. Pero sinceramente a mí no me parece verlos tomados a Tilín. Porque es que después Betty anda sufriendo por vos. Ahí anda detrás que Tilín, mira, ¿por qué andas haciendo esto? A mí Tilín, ¿por qué haces lo otro? ¿Verdad? Cabal. Y la verdad es que Betty es una persona educada, no es malcriada, es tranquila. Ajá. Pelionera se hizo ya por último, va. No es así. No, pero fue por celos. Y porque andabas mal ya, ¿verdad? De los nervios. Andabas bien mal de los nervios, ¿sí o no? No es porque sos tranquila, va. Ajá, cabal. Así es de que ya vamos a hacer el en vivo por ahí, vamos a ver qué nos dicen. ¿Verdad? Vamos a vernos por ahí más tarde. A ver qué tal. Primeramente Dios, que todo bien. Vaya, pues ahí estamos, ahí estamos. Pónganse las pilas. Bueno, vamos a hablar mañana de la palabra de Dios. Vamos a ponernos ahí. Ajá. Tilín, ya ve, ya ve, es que este Tilín es demasiado rebelde. Ajá, ajá, ajá. Acuerda, Tilín, que usted es el Mil Amores. Me dicen el Mil Amores. ¿Somos los mejores artistas? Ah, no, pues sí, el rating, el rating tiene que estar arriba siempre. ¿Verdad? Bueno, bueno. Vaya, pues. Vaya, vaya bien. Repite. Sorry for you. Eso, Tilín. Bueno, estábamos ahí con Betty y Tilín y como siempre, Tilín bien cómico. Que me llega, me llega, me llega. Bueno, pues vamos a terminar con este video acá. Gracias, gracias una vez más por haber compartido con nosotros. Estábamos con Betty y Tilín. Qué bueno, qué bueno. Hay que cuidarlos, hay que aconsejarlos porque no hay de otra, pues. Dinero no se les puede dar porque se va a tomar el Tilín. Así que no, no, no. Mejor hay que aconsejarlos. Un consejo es lo mejor que puede haber. Gracias, nos vemos a la próxima. Salud.